Título de la lección Daniel y el tiempo del fin Nuestro texto inicial se encuentra en Daniel 2, 47 El rey habló a Daniel y dijo Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio En Éxodo capítulo 19, verso 6 Isaías 43, versos 10 y 12 El Señor dijo a Israel Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa Debían dar testimonio al mundo de que nuestro Dios es único No hay más Lamentablemente la nación no cumplió la misión que Dios les dio Más tarde incluso fueron llevados cautivos a Babilonia Allí Dios encontró un remanente fiel a nivel individuos Entre Daniel y sus amigos para dar testimonio Dios lograría a través de ellos lo que no logró por medio de todo el pueblo Eran ejemplos de lo que la nación israelita debió haber hecho Aunque ha pasado mucho tiempo desde entonces Aún pueden servir de modelo para nosotros Que somos un pueblo que no sólo vive en el tiempo del fin Sino que también somos llamados a dar testimonio del Dios verdadero Ante un mundo que, al igual que los paganos en la corte babilónica No lo conoce de veras Esto está sucediendo hoy Se nos anima a no fallar Para no ser eliminados del plan de Dios para nosotros Individualmente hablando El que en lo fiel es muy poco También en lo más es fiel Y el que en lo muy poco es injusto También en lo más es injusto Leímos de Lucas 16, 10 Jesús aquí nos previene de deslizarnos de nuestro deber Y nuestro conocimiento de la verdad divina Es tan fácil transigir Ser injusto en lo muy poco La mayoría de nosotros sabe por experiencia El problema de ceder en la primera concesión Y esa nos conduce a otra Hasta que nos volvemos injustos también en lo que es más Con este pensamiento en mente Retomamos la historia de Daniel 1 Del relato de estos cuatro judíos cautivos en Babilonia Fueron ellos diez veces mejores No sólo por su dieta Sino su integridad en todas las cosas Dios les dio este conocimiento y esta sabiduría Es decir, el Señor pudo trabajar con ellos Debido a su fidelidad hacia Él Incluido el negarse a comer los alimentos desaprobados por Dios Ellos obedecieron Y Dios bendijo su obediencia Dios podría haber hecho algo así Por todo el antiguo Israel Si éste se hubiese adherido A las enseñanzas de la Biblia En forma tan diligente y fiel Como lo hicieron estos cuatro jóvenes Y lo hará también por nosotros hoy En los últimos días Si somos de veras fieles Seamos veraces, fieles y obedientes Al conocimiento que recibimos O busquémoslo en la Biblia Si no lo tenemos todavía No te detengas si los demás se detienen Porque Dios ayudará al obediente A ser fuerte y poderoso testigo de Dios Daniel capítulo 2 Ha ayudado a muchísimas personas A creer en el Dios de la Biblia Es poderosamente racional No sólo de la existencia de Dios Sino también de su presencia De hecho, la revelación que brinda El capítulo sobre la presencia de Dios Que todo lo sabe Es que da las evidencias De la existencia de un Dios Que es verdadero y sabio Si conoces la historia de Europa Y la comparas con Daniel 2 Tendrás pruebas convincentes De la realidad de Dios Por eso la ayuda divina Un hombre que vivió Hace unos 2.600 años atrás Describió exactamente la situación Que vemos en el continente europeo de hoy ¿No es asombroso? Daniel, total y abiertamente Le dio todo el crédito a Dios Por la revelación que recibió Qué fácil le hubiese sido Jactarse de su ya reconocida sabiduría Y conocimiento Como la fuente de su habilidad No sólo para saber el sueño del rey Sino también para interpretarlo Pero Daniel sabía que eso no era cierto Las oraciones suyas Y sus compañeros al Dios verdadero Fue hacia el único que revela Los misterios y secretos A sus fieles hijos Era su total dependencia del Creador De lo contrario habrían muerto Con el resto de los sabios Gracias a su humildad y dependencia de Dios Pudo ser un testigo poderoso Así también hagamos nosotros hoy Somos privilegiados Porque ahora tenemos una revelación Más amplia del plan de salvación Que Daniel incluso no tenía Porque vivimos ahora en el tiempo Cuando ha habido ya mucho cumplimiento De esas profecías Y eso debe mantenernos humildes Pues tenemos el conocimiento más importante De lo que Jesús hizo en la cruz Por Daniel y por todos nosotros Todos necesitamos más humildad Que aprendamos cada día Mirando hacia Jesús en la cruz Allí al descubrir nuestra verdadera pecaminosidad Y el inmenso amor de Dios por nosotros Caemos ante el Creador En total rendición, dependencia y gratitud Cada día por nuestra salvación Sin esto seríamos como nada Existe una relación entre Daniel 3, 1 al 28 La historia de los tres jóvenes hebreos En el horno ardiente Y Apocalipsis capítulo 13, versos 11 al 15 Como una representación de la persecución Que el pueblo de Dios ha enfrentado en el pasado Y que enfrentará en los últimos días Dios libra y es engrandecido delante de los infieles Por el testimonio de un cristiano de veras fiel El tema de la adoración es esencial Pero ambos hablan de un culto que es forzado La combinación de los poderes políticos y religiosos a cargo Demanda la adoración que sólo le debemos al Señor Al Dios verdadero Tenemos que tener de veras la convicción En nuestras creencias en Jesús En el Dios salvador Y que se logra paso a paso Diariamente a través de nuestra entrega Y devoción a Cristo Y su santa palabra Ahora sabemos cómo actuar sabiamente En los días que vivimos Y estar preparados para enfrentar lo que sucederá En los días finales de esta tierra Llena de maldad La historia se repetirá ante nuestra vista Y el líder más poderoso de la tierra Así como Nabucodonosor se burló de estos hombres Y de su Dios Le dirá a los cristianos ¿Y qué Dios será aquel que te libre de mis manos? Por tu testimonio descubrirá por él mismo Quién es ese bendito Dios Nabucodonosor más adelante lo declaró Después de mucho sufrimiento Bendito sea el Dios de ellos De Sadrach, Mesach y Abednego Que envió su ángel y libró a sus siervos Que confiaron en él Y que no cumplieron el edicto del rey Y entregaron sus cuerpos Antes de servir y adorar A otro Dios que al Dios verdadero Indudablemente después de presenciar un milagro así El rey se convenció de que había algo especial En el Dios al que servían estos jóvenes Sin embargo, estos hebreos Podrían no haber sido librados de las llamas Algo que comprendían que era una clara posibilidad ¿Por qué igual habría sido correcto Que desobedecieran el mandato del rey Incluso cuando eso implicaba ser quemados vivos? Mucha atención Esta historia presenta un poderoso testimonio De su fe y su voluntad Por defender lo que creían Más allá de las consecuencias Hombres y mujeres Así, el mundo necesita con urgencia hoy ¿Eres tú uno de ellos? Sé sincero contigo mismo y pregúntate Cuando surjan el tema de la adoración En los últimos días ¿De qué modo estaré seguro De permanecer tan fiel como ellos? Si no soy fiel ahora en lo muy poco ¿Qué me hace pensar que seré fiel en algo tan grande Como la crisis final? Daniel capítulo 3 Concluye cuando Nabucodonosor Reconoce la existencia y el poder Del verdadero Dios Sin embargo, como vimos en el estudio anterior Tener conocimiento de Dios y de su poder No es lo mismo que pasar por la experiencia De tener un compañerismo con Dios A través de un nuevo nacimiento Que Jesús dijo que era esencial para la salvación Lo podemos leer en Juan 3.7 En efecto, el hombre representado en Daniel 4.30 Distaba mucho de todavía ser un alma convertida Al final del capítulo 4 Nabucodonosor aprendió Por el camino del sufrimiento que lleva el pecado Que todo verdadero poder proviene de Dios Y que sin Dios, aunque era rey Él no era absolutamente nada El que fuera una vez un orgulloso monarca Había llegado a ser un humilde hijo de Dios El gobernante tiránico e intolerante Es ahora un rey sabio y compasivo El que había desafiado al Dios del cielo Y blasfemado contra él Reconocía ahora el poder del Altísimo Y procuraba fervorosamente promover El temor de Dios verdadero Y la felicidad de sus súbditos Ojalá y así pensaran Los gobernantes de los tiempos de hoy Bajo la reprensión de aquel Que es rey de reyes y señor de señores Nabucodonosor había aprendido por fin La lección que necesitan aprender Todos los gobernantes La verdadera grandeza Consiste en ser humildes y obedientes a Dios Y ser serviciales a nuestro prójimo Lo reconoció como el Dios viviente Diciendo Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco Y glorifico al rey del cielo Porque todas sus obras son verdaderas Y sus caminos justos Él puede humillar a los que andan con soberbia Daniel 4 termina con una muestra De lo que sucedería en la iglesia primitiva Cuando a través del testimonio de los discípulos Y por el poder de Dios Los gentiles, la gente que no era judía Conocieran la verdad sobre el Señor Y comenzaran a proclamar esa verdad A todo el mundo En Juan 3.7 Aunque pensemos en los acontecimientos De los últimos días Y estén plagados de decreto de muerte La adoración y la persecución Jesús nos dice Que por sobre todo lo demás Es necesario el nuevo nacimiento Entregar la vida a Dios A través del bautismo cristiano Para estar equipados Para soportar el tiempo del fin No deberíamos enfocarnos Tanto en los eventos Como en el conocer a Jesucristo Y obedecerle Cuando leemos Daniel capítulo 6 Se revela la fidelidad a Dios En el carácter de Daniel Y los envidiosos usan un complot Para acusarlo Para algunos es un ejemplo De lo que podría ocurrir En el tiempo del fin Descrito en Apocalipsis capítulo 13 Versos 4, 8 y 11 al 17 No hay justificación o argumento Para dejar de orar Sin oración La conexión con Dios se pierde Y empezamos a morir como cristianos Ser fiel significa mantenerse íntegro Con o sin problemas Y Dios oye y salva Y como sus amigos Aunque Dios no lo librase Por alguna razón desconocida para él Se mantendría fiel hasta la muerte Al mismo rey Darío Le pesó haber caído en la trampa Pero dio testimonio Que Daniel era un hombre fiel a Dios Y mandó que echasen En el foso de los leones A todos sus enemigos Tenía ahora evidencias Por su trato con Daniel Acerca del Dios Al que éste adoraba Y servía Qué testimonio tan inspirador Para los cristianos De todo el mundo De todas las épocas Incluidos nosotros A medida que nos acercamos Al final de la historia De este mundo Las profecías registradas Por Daniel Exigen nuestra atención especial Puesto que se relacionan Con el tiempo mismo En que estamos viviendo Con ellas deben vincularse Las enseñanzas Del último libro Del Nuevo Testamento El Apocalipsis Satanás ha inducido A muchos a creer Que las porciones proféticas De los escritos De Daniel y de Juan El Revelador No pueden comprenderse Pero se ha prometido Claramente Que una bendición especial Acompañará Al estudio de esas profecías Los entendidos comprenderán Fue dicho Acerca de las visiones De Daniel Cuyo sello Iba a ser quitado En los últimos días Y acerca de la revelación Que Cristo Dio a su siervo Juan Para guiar al pueblo de Dios A través de los siglos Se prometió Bienaventurado El que lee Y los que oyen Las palabras De esta profecía Y que guardan Las cosas En ella Escritas Apocalipsis 1 3 Aunque tendemos A mirar El libro de Daniel En el contexto Del surgimiento Y la caída De las naciones Y del juicio Y de la liberación Final del pueblo De Dios En el tiempo De angustia Esta ocasión Vimos que El libro de Daniel También puede Darnos ejemplos De lo que significa Para nosotros Individualmente Estar preparados Para cuando lleguen Las pruebas Y la persecución En este sentido Estas historias Nos presentan Mensajes Sumamente importantes Para los últimos días A fin de cuentas Por más útil Que sea el conocimiento Sobre la marca De la bestia El tiempo De angustia Y la persecución Futura Si no hemos tenido La clase de experiencia Necesaria con Dios Todo lo que sabemos Solamente servirá Para condenarnos Más que nada Necesitamos La experiencia Del nuevo nacimiento Que tuvieron Daniel Y los demás Incluyendo A Nabucodonosor Daniel entendía El amor Y gracia Redentora De Dios Y no por algún Mérito O bondad De nuestra parte O de su parte Es importante Que entendamos Esta verdad Pero más Que la experimentemos En nuestra propia vida Les conviene Nacer de nuevo Dijo nuestro Señor Jesucristo Sabemos que tenemos Retos que enfrentar Cada día Y de ninguno De ellos Es ajeno A nuestro Dios Pero todavía Es mejor Si nos comprometemos De por vida Con Él Acéptalo Y haz alianza Con Él Si aún No lo has hecho O renuévalo Por el día de hoy Sí Porque hoy Es un nuevo día De oportunidad De estar En paz Con Dios Pase lo que pase Tendrás La seguridad Que serás Victorioso Como Jesús Tu Dios Por eso Te deseo Que sea Él Quien nos bendiga Amén Dios quiere Que dan su gracia A todo pecado El más grande regalo Que Jesús se bró Para que el hombre viva En comunión De llegar a Dios Totalmente En paz Nada puede apartarme Del brazo Del brazo de su amor Del sacrificio santo Todo mi mal pagó De aquí en adelante Nadie puede acusar Todo error Todo error cometido Él me perdonará En todo lugar En todo lugar Cada cual En todo tiempo Cualquier situación Su gracia Verá la oportunidad De llegar a Dios Totalmente en paz De llegar a Dios De llegar a Dios De llegar a Dios De llegar a Dios De in Technology No De llegar a Dios Gracias.